Yo no entiendo ¿Por qué me dejó de pensar en ti? Que si supieras lo que siento por ti Tal vez estarías aquí Y es que tus besos Y todos esos momentos que viví Los guardo siempre muy cerca de mí Para poder vivir Puede ser que tal vez No sientas lo mismo que sentiste ayer O puede ser que tal vez Nunca me olvidaste Y me extrañas también Tal vez Tal vez Y es que tú, tú, tú No me enseñaste a olvidarte Fuiste tú, tú, tú Que me enseñó tan solo a amarte Y es que tú, tú, tú No me enseñaste a olvidarte Fuiste tú, tú, tú Que me enseñó tan solo a amarte Fuiste tú No me enseñó tan solo a amarte Tú, tú, tú Tú, 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 tú Tú, tú, tú Y es que tú, 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 me enseñaste a olvidarte Fuiste tú, 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 que me enseñó tan solo a amarte Y es que tú, 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 me enseñaste a olvidarte Fuiste tú, 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 que me enseñó tan solo a amarte Y es que tú, 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 me enseñaste a olvidarte Fuiste tú, 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 que me enseñó tan solo a amarte Gracias por ver el video.